¡Suscríbete! 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 Quiero subir toda la información ese día que salga El día martes 27 sale Martes 27 así es Ese día quiero tener ya toda la información Y creo que sí la voy a tener Sí voy a tener toda la información el día martes Para que sea pendiente toda la información de zombies Toda la información de multijugador Toda la información de todo Esto es todo señores Ya saben Gracias por quedarse a los que me van a quedar Y bueno los que no pues Ni modo verdad Gracias por estar aquí un tiempo Y pues bueno señores esto es todo Nos vemos los fines de semana Y en las redes sociales Y en los videos de entre semana Gracias por ver Y bye Y en los videos Gracias por ver Y pues bye